Sí, vamos. Sí, vamos. Estamos contactados. Estamos contactados, sí creo. A ver, a ver. Hola, colegas. Estamos saliendo, por favor, si colaboran escribiendo, por favor. Hoy día queremos tocar un tema importante que no puede quedar de lado. Un tema importante que es acerca de las funciones. Nuestras funciones que nosotros realizamos. Y, bueno, ustedes ya saben que estamos siempre trabajando con la ley 28.561, la ley 25.33 en la formación de sindicatos. Estamos llamando a la unidad netamente asistencial a través de nuestra ley. Estamos llamando a mejorar también nuestra ley y los aspectos necesarios que faltan. Y un talón de Aquiles son las funciones. Hoy queremos llamar la atención, la verdad que es bastante material para poder hablar acerca de todo lo que es las funciones del técnico. Pero voy a tratar, como siempre digo, de hacer algo resumen breve y después no puedo. Pero para mí lo importante es que quede una información concreta, correcta, importante, ¿no? Y que sea de utilidad para los técnicos del Perú, ¿no? Porque la ley 28.561 y 25.333 es para todo técnico en enfermería. Ojo, dije en enfermería. No es en enfermería. Sigo viendo que siguen reportando, que siguen escribiendo, que siguen felicitando al técnico de enfermería. Sigo viendo que siguen firmando como técnicos en enfermería. Ya no somos técnicos ni de enfermería ni en enfermería. Somos técnicos asistenciales bajo el amparo de nuestra ley 28.561 y bajo el amparo de la ley del técnico profesional 25.333. Vamos. Entonces, nosotros estamos hoy atravesando todo lo que es COVID-19 en el Perú. El COVID-19 llegó poco a poco, hoy ha crecido y el COVID-19 ha desnudado el sistema de salud. Lo ha desnudado en todo, en todo. La falta de hospitales, la falta de hospitales, la falta de ambientes, la falta de camas, la falta de personal. Pero como siempre, no toman en cuenta al técnico. Esto ya es discriminativo, no de ahora en el COVID, es de muchos años atrás. Por ejemplo, hoy hace falta personal. Están recibiendo extranjeros. El colegio está viendo que está sucediendo esto de profesionales. Están quitando los EUR y solamente están pidiendo título. La pregunta es, ¿qué no hacen falta técnicos? ¿Qué no necesitan técnicos? ¿Por qué no se acuerdan de los técnicos? Claro, porque hay que decir las cosas como son. ¿Quién permanece mayor tiempo atendiendo a un paciente? El técnico asistencial. ¿Quién recibe a un paciente? El técnico asistencial. ¿Quién lo moviliza? ¿Quién lo traslada? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo alimenta? ¿Quién lo atiende? ¿Quién reporta lo que ese paciente esté pasando? A los profesionales. El técnico. El técnico. Entonces, está en todos los cuidados de la atención, realteación, movilización del paciente. Recuperación del paciente. Y si Dios lo permite, alta del paciente. ¿Quién es responsable? El técnico. Pero, ¿qué pasa si un paciente fallece? ¿Quién lo ve? Pues el técnico asistencial que está encargado hoy, ¿no es cierto? De hacer un trabajo post-morte, de tener a todos, hoy es así, por COVID-19, tener que hacer un trabajo, usar todos los implementos que se les ha indicado, entre ellos la energía, ustedes saben, ¿no? Que no puedo dar tantos detalles, que no es un tema muy agradable, pero nosotros nos entendemos en salud. Pero lo que quiero que quede claro es que desde el ingreso en la atención, recuperación, movilización, alimentación, confort del paciente, o alta, lo ve el técnico. Pero si ese paciente no logra y la enfermedad le gana, el técnico también va a darle la atención post-morte. Pero la pregunta es, ¿el técnico reporta sus funciones? Pues, claro que no, y me gustaría que ustedes como técnicos escriban, si es que alguno de ustedes a nivel nacional reporta sus funciones. El técnico no reporta sus funciones. Pero ¿cómo puede ser si el técnico tiene funciones innatas? ¿Cómo puede ser que no reporte sus funciones o que no tenga funciones o que no se reconozcan sus funciones como no se reconocen sus títulos? Claro, hoy el COVID ha desnudado el sistema, pero no solamente ha desnudado las falencias del profesional. Como decía, ¿por qué hoy el ministerio, el ministro, el presidente, no llama a cuántos técnicos tenemos que han acabado? No los llaman. Esa es la pregunta. ¿Por qué no los llaman? Pues deberían llamarlos, deberían convocarlos para ser parte, ¿no es cierto?, de la defensa de salud. Estoy viendo que están pagando 2.500, 3.500, ¿no es cierto?, cuando los contratan, dependiendo si es minsa, ¿no?, que paga menos como siempre y es salud que paga más. Pero como fuera, ya se está entendiendo, ¿no es cierto?, que se necesitan más técnicos. Pero así como han quitado los requisitos de ser uno a los profesionales, ¿no es cierto?, en el técnico debe ser igual. Deben quitar la exigencia que tienen de dos años de experiencia y con el título que tienen deben de ser contratados, ¿no?, por el COVID en CAS para que puedan laborar. Ahora, ¿cuándo nosotros empezamos, ¿no?, a tener problemas con las funciones del técnico? Cuando lamentablemente ingresan otras organizaciones sindicales que dicen ser luchadoras sociales, pero que no lo son. Estamos hablando de las FENUCSAS, estamos hablando de la FENATEA, estamos hablando de aquella asociación ANTAS, donde están en el parte de salud del CUT y están las Fuerzas Armadas dentro de ella, y van, hacen una reglamentación de nuestra ley 28.561 y aprueban el decreto supremo 004-2012-SA lamentablemente un mal un mal reglamento ya está, usted es y ese reglamento que debió tener si no querían poner todas las funciones pues podían poner las funciones principales pero no, pero no ellos querían entregarnos al colegio de enfermeros como siempre fue su trabajo por eso que ellos no quieren dejar de celebrar el 6 de mayo como el día del técnico de enfermería pero bueno, ese es otro tema pero va de la mano casi todas las cosas van ligadas o con eso pero bueno y nos dejan sin funciones lamentablemente lamentablemente es ahí donde el técnico pierde pierde teniendo una ley pierde sus funciones y eso está creando un caos en todos los establecimientos de salud porque ¿no es cierto? hoy el colegio de enfermeros reporta las funciones del técnico y cobra el trabajo del técnico como si hubiesen sido realizadas por este grupo ocupacional y es más contratan al técnico siendo titulado en un nivel de STF nivel que no le corresponde al técnico pero es contratado ¿no es cierto? para ser ayudantes del colegio de enfermeros a través de los departamentos de enfermería porque aún no hay la jefatura de técnicos y eso es ilógico ¿por qué es ilógico? porque todos los asistenciales profesionales y titulados de institutos recibimos las indicaciones médicas nosotros o sea que vamos a tener a alguien que nos va a señalar o a repetir lo que debemos de hacer no tiene sentido y encima va a reportar lo que nos corresponde reportar a nosotros que lo estoy detallando atención recuperación movilización aseo personal del paciente ¿no es cierto? si algo pasa más allá todo lo que o sea el técnico hace todo eso ¿y quién lo reporta? el colegio de enfermeros y lo envían al ministerio como si fuera hecho eso su trabajo ¿se dan cuenta? entonces este mal reglamento de nuestra ley 28.561 es una traición al técnico pero alguien puede decir oye pero caramba eso no es una traición ¿no? como se han atrevido algunos a señalarlo y a decir no pero si si nosotros ya estamos además tenemos que haber un reglamento no podemos tratar de justificar lo malo bueno que le engañen a los que no conocen que les engañen a los que recién han llegado pero los que manejamos el tema del técnico no nos van a venir a engañar ¿pero por qué no nos van a venir a engañar? porque nosotros los técnicos asistenciales ya teníamos funciones y estaba dictada por el INAP y estas serán las funciones que ya existían por INAP ¿no es cierto? a ver si puedo ver el año para poder decirles el clasificador de cargos resolución jefatural 246-91-INAP slash DNR lo voy a enseñar para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan ver que este es el clasificador de cargos y yo tengo una parte porque esto es como un diccionario bien ancho pero tengo la parte que nos corresponde a nosotros la parte asistencial está desde el ministro hasta el último trabajador ahora déjeme leerles para que ustedes se den cuenta lo mal que ha hecho las fenusas después dicen que una es buena que otra las dos son iguales o sea acá por eso las fenusas son iguales acá no hay porque son los son los mismos de los mismos que han salido de acá allá porque no han podido resolver acá lo que podían y se han ido allá para fregarle acá o sea son los mismos de los mismos por eso son fenusas igual no te dan ni hablar esta asociación ANTAS del CUT de las fuerzas armadas todos ellos reglamentaron y no tomaron en cuenta esto no les importó nos dejaron de ayudantes del colegio pero vamos vamos a lo que dice técnico de enfermería 2 hoja T5-50-757-2 ojo con esto naturaleza de clase ejecución de actividades técnicas en asistencia y control de pacientes de acuerdo a las indicaciones generales del profesional se supone se entiende se comprende que el único que indica es el médico ok seguimos guión aparte actividades similares de los técnicos en enfermería 1 diferenciándose la mayor complejidad de responsabilidad en el técnico de enfermería 2 o sea hay uno más que habla del técnico de enfermería 1 guión aparte generalmente supervisa la labor del personal auxiliar entonces encima de eso el técnico tenía tiempo de experiencia ¿no? tenía el control la indicación directa y tenía el mando sobre el auxiliar o la coordinación si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva soy un técnico antiguo y aún recuerdo ¿no es cierto? las indicaciones que a mí me daba el técnico antiguo y yo tenía que aprender o yo tenía que hacer lo que el técnico me indicaba claro estaba la enfermera no voy a negar eso pero el trato era directo se aprendía directo de técnico a técnico no de técnico a enfermero como hoy está pasando porque lamentablemente los técnicos que defienden sus derechos o que señalan no lo ven como buenos ¿y dónde dicen? no reportan su trabajo o no le ponen un puntaje porque simplemente les cae mal así el técnico trabaje se esfuerce sea el mejor comprenda la situación sepa tolerar comprender colaborar ayudar etcétera no les interesa porque simplemente no les cae simplemente como no les cae así sea un buen técnico para ellos siempre va a ser un mal técnico no porque sea un mal técnico sino como ellos manejan una información inadecuada van a reportarlo mal en cambio los que sí corren y les hacen sus ustedes ya saben ¿no es cierto? ¿no? ¿no es cierto? ellos sí están bien los toman en cuenta y eso no es correcto pero no solamente eso cuando hay un problema legal un problema legal servir exige que la jefatura inmediata dé un informe y lamentablemente siempre en una problemática está el médico está el enfermero o el profesional y el técnico ahora ustedes imagínense ¿qué hacen los departamentos de enfermería? ¿a quién favorecen? lo digo por experiencia propia pues a su colega y ejecutan la cabeza en bandeja del técnico y por último cuando pasa la comisión solamente pasa uno no pasan tres lo sacan al resto ¿pero por qué? porque hay un manejo de una mala información sobre el personal técnico ¿pero por qué? porque no tiene una representación una jefatura que indique que reporte que vea sus funciones como deben ser y se ¿no es cierto? se corrobore o se cruce la información para ver qué fue lo que pasó y no se manipule o no se lleve la situación sobre un solo lado ¿no es cierto? pero sigamos que sigue actividades típicas punto dos del técnico dice aplicar técnicas y metodologías vigentes más completas en la atención directa del paciente hospitalizado y o voluntario bajo indicación de supervisión del profesional sigue emplear técnicas según normas vigentes para la aplicación de sustancia medicamento y o inmunizaciones para la diferenciación vías indicadas según prescripción sigue guión realizar control de pacientes de medicación preanestesia según indicación guión aparte aplicar técnica de control cuidado y atención de madres gestantes niños sanos guión aparte equipar a la sala de cirugía general equipo instrumental material guión aparte puede corresponder brindar apoyo directo al médico en las salas clínicas de instrumentación centro quirisco y administración y anestesia sala de operaciones requisitos título no universitario de un centro de estudio superior bueno entonces no nos vengan con excusas pues no nos engañen no nos digan que no teníamos nada no nos digan que no existía y ya habla de técnicos titulados pero como no hablar de técnicos titulados si es inap que da el nivel ESP de 27 años no lo quiere reconocer el ministerio de salud que salud si lo ha reconocido en la 276 a sus técnicos si le da un nivel superior al ESP que es el P4 entonces ¿de qué estamos hablando? de una mala reglamentación hecha ¿por quiénes? ¿por quiénes? por FENUSA por FENATEAS por gente del CUT por gente de las Fuerzas Armadas a través de una asociación llamada ANTAS que hoy la han formado intergaláctica internacional pueden hacer todo lo que quieren pero las asociaciones no sirven por una lucha sindical así que la cosa es clara pueden hacer todo lo que quieran y sacar la plata quien quieran ya o faltarán incautos pero no todos somos incautos entonces esta es la primera parte que quiero que se entienda sumado a la primera otra parte estamos haciendo dos partes estamos viendo que el técnico tiene funciones innatas ¿se entiende? sí sí se entiende aquellas que tú realizas que tú tienes en tu centro en tu establecimiento de salud esas son tus funciones innatas pero que se entiende que no son reportadas y cuando salió ¿no es cierto? este mal reglamento que fue publicado el día viernes 30 de marzo del año 2012 el decreto supremo 04.002 se aprueba el reglamento de nuestra ley y algo más que yo sí lo puedo decir ¿cómo es posible que los enemigos de la CONTAP los que destruyeron a la CONTAP los que hicieron que fracasara el movimiento CONTAP en su primera etapa se atreven de irrogarse un trabajo que a ellos no les correspondía y por último ¿por qué no llamaron a los dirigentes aún vigentes quizás algunos despedidos? no, no les importó lo que a ellos les importaba era robarse el trabajo a bueno fuese que hubiesen hecho algo bueno no no era entregar al técnico al colegio de enfermeros como ayudante dejarlo abajo pero ¿por qué? porque para ellos dejarlo abajo es importante porque esto fortalece su supuesta unidad sindical y todos ahí no avanzan todos son que vasallos en la masa laboral la que le sigue una masa incauta una masa que no es cierto hacen pasto con ella viven de ella pero que realmente se preocupen no y es una pena cuando yo veo técnicos nuevos de antiguos ya que decir ya tienen parámetros en sus ideas como decimos cabezas cuadradas no lo entienden pero que lleguen técnicos nuevos que odien su ley que odien su profesión que odien su marco legal que no conozcan su ley que no conozcan la 23.33 y piensen siempre que deben estar en esas organizaciones ¿por qué? porque lamentablemente en salud todos los que ingresan son afines por eso que muchos técnicos se quejan de que no pueden tener una experiencia laboral porque solo ingresan a laborar afines ¿y quiénes son los afines? pues un familiar directo o indirecto y si no es un familiar es un maestro un profesor alguien que los ayuda a ingresar entonces entran con una mente ya lavada parametrada no le hagas caso al sindicato de técnicos ellos son unos traidores ellos no definen los derechos no te acerques con ellos no te jutes con ellos no hables con ellos no vayas a sus reuniones etcétera etcétera o sea ese es el manejo que se da entonces tratar de avanzar en medio de una situación difícil ¿no es cierto? difícil como hoy se da ¿no es cierto? y sacar un sindicato de técnico es una odisea prácticamente y yo lo digo por experiencia ¿cuántos años nos costó a nosotros lograr el primer sindicato en la nueva generación con TAP? muchísimos años si nosotros empezamos a trabajar con el año 2000 y nuestro sindicato tiene cuatro años de formado en la nueva generación con TAP en la nueva etapa con TAP y de ahí pues ha venido una federación otra federación más sindicatos gracias a Dios independiente con autonomía como debe ser un sindicato entonces hay que entender eso de antemano y hay que dejar claras las cosas ¿no? al toro por las astas como dice Juan Manrique Salas y la los principios técnicos los señalamos claramente los señalamos claramente nosotros no vamos a guardar entonces ellos obraron mal buscaron destruirnos hacernos de vasallo dejarnos de pasto para todos eso fue su intención y lo lograron por supuesto que lo lograron pero cometieron un grave error y cuál fue su error confiarse que nosotros gracias a Dios hemos vuelto a regresar gracias a Dios estamos planteando que las funciones del técnico son innatas y se respeten ahora han tratado han tratado de hacer un nuevo manual ¿no es cierto? de funciones porque como las denuncias ya nuestras se estaban dando han tenido que hacer un nuevo manual es un nuevo clasificador de cargos texto concordado según la región ministerial 595-2008 y modificado por la región ministerial 554-2010 ahí está y para poder justificar sus errores toda ley avanza toda ley progresa no se deteriora no de INAP a este manual redujeron escuchen ustedes ahora técnico actividades técnicas de apoyo y los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes de acuerdo a indicaciones generales de los profesionales médicos y de enfermería ¿cómo? perdón ¿lo leo de nuevo? ¿lo entendieron? ¿captaron la idea? ¿captaron? ¿chaparon? bueno lo leo de nuevo realizar actividades técnicas y de apoyo y de procedimiento básico en asistencia y control de pacientes de acuerdo a las indicaciones generales de los profesionales médicos y de enfermería ¿enfermería? ¿cómo? ¿qué? ¿qué cosa? ahí está compárame siempre digo compárame me acuerdo de que hay que hay que comparar cuál es lo mejor pues bueno hay gente que le gusta volar bajo y otros como águila así que compárame pues acá está mientras acá decía ejecución de actividades técnicas en asistencia y control de pacientes de acuerdo a la indicación general de profesional acá ya entró la enfermera ¿qué pasó? ¿y aquí a cuándo? ¿por qué? ¿cómo fue? ¿cómo hicieron? ¿cómo lo arreglaron? ¿en qué momento? ¿cómo se dio esto? unilateralmente ¿a qué? acá está acá está la prueba y luego de ahí pasan a funciones principales y acá recortan todo lo que es actividades y medidas técnicas de enfermería 1 generalmente se prevista la buena persona recortan eso ya no hay donde mando le quitaron pues por eso que ellas hacen lo que se la gana mal informan cuando quieren maltrata cuando quieren humillan cuando quieren ¿no es cierto? y los técnicos no ¿para qué? con nada y ahora que están sufriendo en el COVID ¿qué? ahora si quieren hablar ahora si quieren reclamar ahora si salen ahora si ahora si que recién te has dado cuenta que vienes maltratada que no te dan alimentos que no te dan tus implementos que recién ¿has descubierto la pólvora? no creo ¿no? no, no, no no has descubierto la pólvora técnica asistencial lo que te ha hecho despertar es el COVID has reaccionado y hoy hoy te das cuenta de que debes defenderte porque ya nadie te defiende porque ya nadie les interesa hoy es sálvese quien pueda y sigue realidad y siempre la fue claro siempre la fue no, no no es que haya sido diferente siempre la fue siempre fue así así es que la unidad asistencial netamente por la ley 28 506 1 y 25 33 sigue adelante así es funciones ¿ah? funciones puedo leer más si gusta no, no el comparendo puede seguir yo puedo hacer más comparaciones no no hay ningún inconveniente ¿no? acá está ¿ve? lo que es realizar control de registro de eliminaciones preparar equipos médicos preparar equipos de material quirúrgico efectuar el traslado de pacientes participar en la atención de los pacientes cumplir la programación de turnos establecidos según las normas legales efectuar visitas domiciliadas puede realizar la zona rural caso de falta de ausencia personal apoyar las actividades de promoción y educación colaborar con la educación en cuanto a la ¿y tus funciones dónde quedaron? ya no están ¿por qué? ¿y dónde está tu reporte? ¿dónde está? no hay entonces estos son los parámetros que lamentablemente hoy tenemos que lamentablemente hoy nos han entregado a ser pasto de todos las fenupsas las fenateas el CUT las fuerzas armadas ¿no es cierto? la asociación y a todos ellos reglamentaron nuestra ley se apropiaron y por último no les importó nada llevarnos a ser ayudantes esa es la realidad ¿alguien me puede contradecir? ¿alguien puede decir hoy hay un mentiroso? nadie puede sí pero eso sí atacar a la persona atacar a los sindicatos de técnicos traidores divisionistas vendidos están pagados no tienen rojo no tienen nada no le hagan caso eso sí robarse los sindicatos robarse bueno dirigentes la verdad es que prefiero que se vayan estén con ustedes que con nosotros nosotros queremos gente honesta gente legal gente de filme gente que no claudica también que se vayan que se vayan a buena hora muchísimas gracias llévenselos porque la verdad gente así no queremos discúlpenme la franqueza queremos gente honesta gente correcta gente humilde gente como hoy está defendiendo y luchando con la verdad y manejan esto pues normas legales ustedes no lo van a engañar han intentado comprar a los técnicos imagínense les han ofrecido cargos algunos han caído la tentación y se han ido porque creen que van a estar mejor en las penumsas porque creen que les va a dar un cargo en la CGTP porque creen que deben estar mejor ahí porque ahí ganan platita pueden viajar a Panamá pueden irse a España hacen sus cursitos por acá se ganan un chivilín por acá eso se llama venderse eso se llama ganar y no luchar por todos entonces pero bueno al que le guste eso entonces decimos compáranos pues compáranos tampoco me creo perfecto de repente algún sindicato nuestro pueda de repente por ahí querer fallar algo vamos a tener que vigilar y cautelar para que no nos puedan traicionar para que no se quieran ir a otras organizaciones sindicales o para que no quieran fomentar la división tenemos que tener una presencia activa de lo que es una lucha a nivel nacional y no caer en los parámetros del engaño de otras que buscan destruir entonces vamos comprendiendo que nosotros tenemos un mal reglamento que nosotros teníamos ya funciones establecidas y alguien me dijo me preguntó entonces ya no podemos hacer nada bueno las normas legales pueden ser cambiadas si es que existe un movimiento sindical que las llame las lleve las convoque las reivindique y las revise y pueda plantear como un nuevo movimiento sindical netamente asistencial de técnicos de asistenciales en este caso a través de la CONTAP que ne den nuestras funciones insistieron en su en su en su exigencia y dijeron pero no ya todo está hecho bueno nunca faltan pero los traidores que que lamentablemente dicen no este se visten no de ovejas cuando no lo son son lobos ¿no es cierto? y bueno quieren este quieren engañar quieren engañar esa es la realidad entonces nosotros nosotros hemos señalado ¿no? que nosotros si tenemos ¿cómo podemos llamar? un no es alternativa nosotros si tenemos una salida legal cuando la CONTAP con Juan Marríquez Salas y los sindicatos de Suta de Salud ¿no? a nivel nacional más de 120 que fueron destruidos en una primera etapa despedidos en una primera etapa se hizo el proyecto ley ¿no es cierto? dentro del proyecto ley dentro de ese proyecto ley estaba que los técnicos con título pasen a SPE entonces cuando uno revisa el mal reglamento hecho por la FENUSA las FENATEAS el CUL la Asociación ANTAL las Fuerzas Armadas que se equivocaron que hay en su mal reglamento que se olvidaron totalmente del técnico titulado entonces su famoso ¿cómo lo llaman ellos? reglamento de la ley 28 que regula el trabajo del técnico asistencial no están los técnicos titulados entonces el planteamiento ¿cuál es? el planteamiento es que esto que ellos han hecho solo sirve para los técnicos que no tienen título tanto este manual porque lamentablemente dejaron de lado lo que INAP decía perdónenme casi digo burros este pero fallaron pues fallaron ¿no? se olvidaron que INAP reconocía y tampoco lo reconocen en este último manual ¿no es cierto? de técnico de enfermería no lo no de practicó de cargos en la en modificar 5.054 del 2010 tampoco o sea no sé pensarían que no nos íbamos a a enfrentar de repente a decirles o que nosotros no íbamos a tener ¿no? el el coraje nosotros sí tenemos tenemos el coraje porque nosotros no estamos engañando a ningún técnico y queremos que el Estado pues maneje buenos 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 profesionales técnicos y se dé el bachillerato y se saque el colegio pero ¿cuál es la alternativa legal? acá está esta es se llama ley 25 3 3 3 reconocida por INAP aplicada en diferentes años a los técnicos con título en salud no 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 digan después que no no ahí están las pruebas de la 276 ¿no? que dice la normativa están comprendidos dentro del alcance del electrónico objetivo a artículo 9 el electrónico 276 los profesionales titulados de los institutos tecnológicos superiores ¿y qué dice? están comprendidos dice los profesionales que se refiere al artículo 1 accederán al nivel de profesional E ahí está entonces ahora ustedes entenderán por qué es importante la lucha por qué es importante la unidad por qué es importante los sindicatos por qué no hacemos ya una federación nacional porque no queremos nosotros no nosotros no queremos eso nosotros queremos que que se dé un movimiento reivindicativo a nivel nacional con federaciones regionales un movimiento netamente asistencial bajo el parámetro de su ley y como decíamos en el audio de ayer a los dirigentes nacionales que fue publicado también en esta página era que todos los articulados las normas legales el día las funciones sean incluidas a nuestra ley no pues que no puede ir aparte claro porque si el día del técnico debe ser el 23 no va a ser pues no incluyase a nuestra ley 28.506.1 a ver incluyase a la ley 28.506.1 el día del técnico incluyase a la ley del 28.506.1 esta es la ley 28.506.1 y está entrado por esa pues cuando nosotros llamamos a la unidad no llamamos a unidad sindical llamamos no es cierto que es un otro llamado el vehículo que moviliza al técnico cuál es su ley el técnico tiene que estar inmerso en su propio sindicato defender su ley y ahí es donde deben ir no es cierto dentro de nuestra ley los alcances necesarios los articulados necesarios que se deben ir incluyendo a la ley 28.506.1 una de ellas es la 25.333 la otra es que el ministerio de salud saque un nuevo manual de funciones tal cual lo venía haciendo INAP con responsabilidad no es cierto funcional sobre mando sobre otros que no tienen y no como están ahí entonces tenemos mucho por hacer sí tenemos mucho por hacer entonces nosotros hacemos un llamado a la unidad pero no solamente hacemos un un llamado a la unidad hacemos un llamado a las autoridades del ejecutivo que vienen discriminando al técnico asistencial ¿por qué no lo convocan por ejemplo ahora a todos los técnicos que tienen título que están sin trabajo a nivel nacional ¿por qué no los convocan? ¿por qué también ya no suman los sueldos de un técnico 3.500 y ya se ve trabajando un sueldo único para el técnico ¿por qué no lo hacen? no me digan que van a esperar que pase el COVID no es ilógico si ya el salud lo está haciendo el MINSA también debe hacer lo mismo a nivel nacional si hay un parámetro de 3.500 todos deben ser 3.500 claro ¿qué se está esperando? ¿que el congreso les diga que lo haga que les autorice? no tiene sentido ¿no es cierto? entonces todos los técnicos titulados que se nombran deben ser SPE todos los técnicos laborando con título deben ser SPE y los técnicos que no tienen título acceden a nivel máximo por tiempo de experiencia al SPA al servicio técnico A perdón entonces van las cosas por ahí pero además de eso no están pagando las guardias hospitalarias de la 11.53 y quieren engañar con un documento que si lo están haciendo cuando no lo hacen y ahí las penuzas otra vez vuelven a equivocarse pidiendo el 30% nosotros estamos pidiendo por derecho en la 11.53 a los técnicos el 55% que nos corresponde porque meritocráticamente como lo hemos explicado pertenecemos nosotros a la 11.53 por la ley 28.506 todo eso tiene que ir articulado se tiene que trabajar y se tiene que reconocer no no el técnico no es no es invisible el técnico es objetivo real cumple sus funciones y muchos de ellos son así gente entregada a su profesión entregar a su profesión entonces el llamado el llamado es ese el llamado es ese considerar los derechos ni siquiera es que yo quiero que me den aquello no 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 estamos hablando que se cumplan las normas legales como debe ser y vean ustedes como hoy se está las funciones dejando de lado dejando al técnico titulado dejando de lado sus guardias dejando de lado sus niveles dejando de lado un día para todos los técnicos el 23 de junio de la ley del técnico que fue aprobado en el congreso de la república del perú así es que yo no me voy a explayar más yo creo que esto es un tema de análisis de todos los técnicos un tema de análisis de los dirigentes el planteamiento de las funciones así objetiva y claramente ahí están establecidas están señaladas y si ustedes quieren buscar ahí están los números ustedes lo pueden encontrar en Google y googlean no es cierto y ponen no y lo van a encontrar lo van a encontrar como nosotros lo hemos hecho y pueden darse el tiempo de revisar todo el material necesario no sé pero justamente es por eso que no quieren que nosotros lleguemos pues a lograr la confederación nuevamente porque estamos llevando ¿no es cierto? lo que corresponde una reforma en el técnico asistencial como debe ser como se debe aplicar bajo las normas legales bajo los criterios técnicos y seguimos trabajando ese mismo criterio no lo hemos dejado ni lo vamos a dejar no hemos venido para claudicar nosotros es que no se puede pues no se nació para eso no se nació para venderse por un plato de lenteja no se nació de repente nosotros si nacieron para otro al menos nosotros dentro la contamos no y si aquí soy dirigente del carrión a la fenusa o del imponente unano a la fenusa o de tan a la fenatea o o de o de regional se fueron a la fenusa porque le ofrecieron un carrión y le dijeron y sabes que a buena hora que se fueron ¿no? tengo entendido que inclusive ya este tarma también ya se está yendo a las fenusas imagínense ustedes ¿no? o sea dirigentes que que ah este es este ¿no? todo el trabajo coordinado que vamos manejando la información entonces siempre lo reviso para poder ver ¿no? cómo cómo vamos nosotros cómo estamos manejando la comunicación que tenemos entonces eso está pasando tenemos entendido que quieren desmembrar el movimiento y llevarlo pero bueno ¿qué vamos a hacer? el hecho el hecho es de que tú decides no te dejes manipular ¿qué es lo que quieres? plantea hemos si es más si ustedes quieren le hemos dicho no nosotros manejamos una cantidad de whatsapp pero igual seguimos contestando y cansado publicando y todo lo que nos quieren hacemos audio videos escritos todo lo necesario para que el técnico esté bien informado y no lo engañe ya si te engaña no sé ya sabiendo no la verdad que no podría entenderlo bueno pues de repente tienes un pie acá y un pie allá y prefieres estar allá esa es otra cosa pero si realmente entiendes y comprendes que es tener tu ley tus funciones tu nivel tu jefatura tu colegiatura tu bachillerato tu colegio comunicación universitaria en tu línea de carrera entonces bueno la CONTAP está acá nosotros somos CONTAP tú eres CONTAP sí claro que eres CONTAP la ley 28.500 no es tuya cuando Juan Marriquez la levantó un movimiento nacional era para entregarte una ley para darte una ley trabaje donde trabajes de salud el MIS las técnicas particulares ¿no? los sindicatos se forman en todo lugar donde hay un técnico un grupo técnico sindicatos ahí está su ley sus 150 horas ahora va a depender de cada uno de nosotros qué es lo que queremos porque si esto demora bueno habrá que tener pues qué las tres vidas por lo menos para lograr a ese paso lento ¿no es cierto? alcanzar los verdaderos derechos ¿no? y a dejar de ser pasto de todos cuando digo pasto de todos somos pasto de todos ahorita pasto de las fenusas pasto de las fenateas pasto del CUT pasto de las fuerzas armadas ¿no es cierto? pastos de la CGTP pasto de todos somos pasto de todos y la verdad es que nosotros tenemos un movimiento como lo teníamos reivindicativo ¿no? que realmente luche ¿no? que lamentablemente un grupo de traidores la destruyó otros técnicos asistenciales esto hay que tener mucho celo y mucho cuidado ¿no es cierto? en lo que hacemos las normativas legales tienen que ser bien cauteladas bien precisas ¿no? los estatutos también por eso que nosotros debemos dar los estatutos las normativas y todo lo demás ¿no? para que ustedes puedan manejar un verdadero movimiento sindical así es bueno colegas no quiero agrandar el video porque a veces cansa ver tanto pero estamos haciendo lo más correcto posible por ustedes por uno mismo porque somos colegas técnicos asistenciales nos une la ley 28.561 a uno nos une ser titulados a otro nos une ser colegas a otro nos une ya ser trabajadores de salud a otros nos une la justicia así es que tenemos muchas cosas en común a nivel nacional muchas cosas en común pero cuidemos la unidad no copiemos lo malo del resto pulgares groseros insolentes malquiriados atacan a la persona no copiemos no traigamos lo malo a nuestro movimiento descartemos todo aquello que es lo malo y traigamos lo mejor lo más sano lo más estructural lo más profesional no con palabras sin grosería sin ofensas personales traigamos lo mejor a nuestro movimiento si podemos colegas porque ese es nuestro dicho si podemos y como Juan siempre nos dijo y nos enseñó no solo los técnicos asistenciales sabrán a los técnicos así que unidad colegas un gusto realmente les agradezco por todo por la confianza no por por creer en nosotros no no hemos podido llegar a muchos lugares y ustedes sin necesidad que hemos llegado han formado sus sindicatos hoy están luchando a todos ustedes Dios los bendiga Dios los guarde no oremos todavía por nuestros colegas que que han caído están enfermos que Dios los guarde tenemos con un nuevo colega que ha fallecido encontremos una ley que pueda ayudarnos como como que no puedan perder le hemos dicho pero hay que recalcarlo un seguro de vida no por enfermedades no solamente COVID cualquier enfermedad accidente en tránsito hay mucho por hacer colegas mucho por hacer pero hay colegas que nos quieren indicar nos quieren ordenar haz esto haz aquello haz lo otro no colega acá no se trata que haz aquello haz lo otro hagamos haz tu sindicato y trabajemos juntos como ya lo estamos haciendo diferentes sindicatos de técnicos colegas como tú y como yo a nivel nacional juntos dejemos eso de que hace esto haz aquello hagamos porque la verdad de que tenemos que unirnos así es saludos colegas dios les bendiga nuevamente no este confusiones hoy día dios les bendiga todo vaya bien todo vaya bien gracias gracias